Tenemos un total de 9 trampas u 8 y las últimas se ponen los últimos 15 segundos Amigos, vamos a salir con el nuevo lesion, nuevo mapa, pero no nuevo mapa, vale Estamos aquí, ha tocado con rasgo el 12 ese, eso me lo han comentado aquí en el chat No me da cuenta Y vamos a hacer, ay, hostia que solamente hay 3 refuerzos, eso te iba a decir, anda ahí Literalmente, lo único que estamos reforzando somos quedados en el contenido Vale, al menos la rotación sí que la hacen bien, eso también A ver, la rotación esa puede estar en varios lugares, vale Eh, aquí dónde puedo poner esto, vamos a poner esto en la ventana si acaso Corre como bueno, corre como bueno Vale, me pira abajo Estamos con el nuevo lesion, vale, que tiene la super short, tiene cositas, tiene algunas trampas bien grandes Si las pongo aquí, creo que si están, o entran en ese ratio se las comen la trampa, vale Vamos, saco Vale, me gustaría poner otras trampas Yo, team Pues uno menos por aquí, la verdad ¿Cuánto quedan? ¿Dos solo? Todos vienen desde atrás Toma ya esa bomba Me dejamos ese río, ¿eh, tú? Wow, que pobrecito, bro, pobrecito A ver, también tengo una cosa Eh, no vais a poder ver demasiado lo que viene siendo lesion Vale, una cosa, tenéis ya preseleccionado lesion Es que me ha pasado ya varias veces de... ¿Cuánto duró la ronda? Mamá mía, dos minutos Mamá mía Mamá mía Y no he puesto ni... Es que no me ha dado tiempo a poner nada Tenemos, para empezar, a hacer las partidas rápidas nuevas estas, partidas rápidas 2.0 Están ya casi la gran mayoría de los refuerzos puestos, rotaciones hechas Hay muy pocos refuerzos para poner Tienes 30 segundos Es que no me ha dado tiempo a explicar nada, tú La verdad, no me ha dado tiempo a explicar una mierda ¿Qué tiene lesion? Habré puesto una pequeña mini nota al principio de todo Vale, pues es imposible Pero bueno, tiene más daño O tiene daño Cuando alguien se come la trampa tiene... O le da 5 de daño En lugar de quitarle 8 de vida Le quita 12 cada 2 segundos Aquí sí que han puesto más Quiero ver... Eeeh... Ese humo, ¿qué coño es? ¿Qué coño? Tiene que parecerlo más realiza Pero... Ay, no me jodas que habrán... Estos capaces... No, no, esto ha sido de Lorix, vale, vale Ah, mira, vamos a ver esta protección, ¿vale? En casuales, como veis Aparte de cuando llega esto Hay 10 segundos de no poder salir fuera, ¿vale? Vamos a quitar Si no me matan antes, claro ¿Ves? Esto para que a vosotros lo veáis, ¿vale? Vale No creo que venga nadie más por aquí Lo he dicho Ahora las trapas no son invisibles, ¿vale? Vale, se tiene que quitar por cojones ¡Hostias! ¡Bitch with me! Como aquí se va a comer por cojones, ¿no? Eh, te digo Por lo menos va a salir grazosito Y toda la partida Gracias a los compis Ya, suerte para él Muy low blitz Ok No sé No sé, ¿el last bill? Ahí, ahí estoy la trampa No, no Ah, no Es que, cabrón, ahora no se ve cuando la trampa Si está activa No te lo va a indicar Es una putada, ¿eh? A ver, se va a comer las dos Le va a meter cinco Acaba de destruir las trampas El cabrón He hecho Ahora le va a quitar cinco Y si se come a trampa Le quita otros doce Eh, tranquilo Tranquilo Lo he dicho Me gusta el cambio que le han hecho No tiene ningún sentido También te digo Trampita en las esquinas Creo que lo mejorcito Aunque esto lo quiero verificar luego con Raiden Ah, que hostia Yo veo eso, tío Es que no te da No te da No te da como la sensación De que es una trampa, ¿eh, tío? Opa Acaba de ver, ¿verdad? Dale, dale Menos mal que no me, tío Me va a hacer otra vez Preférez aquí Solo hay dos Eso que tenga el silenciador Me parece una cagada, ¿eh? ¿Qué coño son ahí, tío? Este es aquí el nuevo, ¿verdad? Que me metes aquí A ver Mira Qué guapo Voy para atrás, vale De que va a venir tú desde afuera Tenemos un total de nueve trampas u ocho Y las últimas se ponen los últimos 15 segundos Cuidado, ¿verdad? Cuidado el doy Buen trabajo Buen trabajo, rascol Buen trabajo Buen trabajo, amigo Impresionante el joder Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Me parece bastante guapo, ¿eh? El nuevo Lesion Aunque hay que utilizarlo de una manera bastante distinta Sobre todo por el hecho de que no son invisibles las trampas Y ya no son invisibles Tienes que hacerlas diferentes ¿Vale? Vamos a dejar que lo coja él Porque a la media la misma me da bastante igual La verdad, el personaje Y vamos a ir con el tema del Lesion The New Lesion Vamos a ir nosotros con A ver Fuce Podemos ir con Fuce No, acaban de coger a Fuce Podemos coger Ah, o sea, tan joder Han cogido el odio Green, venga, vamos Y con Green Yo qué sé No he comido algo, por favor Lo malo de que los creadores de contenido Es que van a ir literalmente Ah, bueno, pues no Justamente el creador de contenido No he ido a por el contrario Vaya Si las cargas Si las trampas se recargan mucho más rápido ¿Vale? Se recargan mucho más rápido Y la última Eh, lo he dicho La última Igual la octava, la novena La última, ¿vale? Se te desbloquea como tal O te da para Para usarla en los últimos 15-20 segundos ¿Vale? Lo he dicho Creo que se va a utilizar de manera muy diferente el Lesion Pero te digo una cosa ¿Por qué han hecho este cambio el Lesion? O sea, nadie lo pidió De hecho el Lesion para mi gusto Es un personaje bastante Bastante bien Bastante Bastante estándar ¿Vale? De hecho si te pones a ver La tasa de selección del personaje Con respecto a todos los demás Era un personaje literalmente estándar Era un personaje que se cogía bastante Y que se ganaba bastante cuando se cogía Es decir, bastante equilibrado Y ahora le he metido todo esto Joder, me parece una pedazo de chetada La verdad ¿Es un vídeo? No, pero sí O sea, no es un vídeo Porque aún no está en formato de vídeo Pero sí estoy grabando para vídeo Y lo será, ¿vale? O sea, hola, ¿qué tal? Son las cuatro y media Cuando estoy grabando esto En directo ¿Vale? Pero bueno, esas cositas ¿Con quién vamos? Ah, se ha metido ya mi compás Vale No tengo buenas rasgos Cámbiamelo, cámbiamelo Dos horas para cambiarlo Tú Dos horas para cambiar esta vaina Tarda mucho, ¿eh? ¿Qué acabo ya que ahora? Nada, ¿no? ¡Vale! 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 ¡Ey! No está a reforzar esto No sé No está a reforzar eso ¿Tú? ¿Y Rara? ¿Dónde está? ¡Hasta aquí! ¡Qué bien, ¿no? Amigos, cuidado No te aguantes, ¿eh? Tío, me va bastante mal el juego, ¿eh? Vale, me va bastante mal el juego, tío Vamos, aquí Eh, tengo que coger esa edad Vale, posible No, lástima Ah, pues Vale, ya está No voy a hacer la ronda muy rápida ¿He cogido eso? ¿Qué va? ¿Un al fondo? ¿Tienes esto, hermano? Uno está muy cerca de ti, Alla Muy cerca de ti 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 ¡Vale! 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 ¿Cómo tienes skins en esta versión beta? ¿Cómo tienes skins? No tengo skins Buena pregunta Pues muy bien, la verdad Bastante Me ha gustado lo dicho El cambio de lesión no he entendido en absoluto Pero bueno ¿Vale? Por cierto Veo muy lento la interacción Entre cambiar de modo Entre disparo normal Con el pepo de green Y el de rebote No sé Tarda mucho Tengo que dar varios peces Con por ti ¡Venga, vale! Pero bueno Eso también, la verdad ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo